voy a Bartolo, echando el carro parejo y el ingeniero Braulio y allá a mi compadre le digo no, no se peina el coño de madre Arbe, págale la peluquería, págale la peluquería a mi compadre porque le va a llegar diciembre aquí nada más y nada menos está Miguel saluda a la cámara Miguel para que te vean en loco viejo loco aquí al lado del palacio Miraflores cuando son las 6 y 20 de la mañana nosotros trabajando toda la noche el equipo del ingeniero Braulio aquí va Arbe, Aguilera y mi compadre Juan Carlos Aguilera con la lámina para hacer las nuevas instalaciones que le estamos haciendo a la Guardia de Anor Presidencial voy a... voy a...